Música 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 Si es cara de latir, por mi corazón ya no tiene dueño No te voy a buscar, otro corazón, muy feliz lo deseo Por mi corazón, si es cara de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Arriba primo, se baila Arriba arriba y para el otro lado Música 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 Todo mi corazón, dejará de latir, ya no estás en mis sueños Sobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no puedes andar, más con el corazón, no voy a llorar sin consuelo Sobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Música 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 Música